Yo ya entregué el bastón de mando a quien conduce el proceso de transformación. No sé si puedo yo decir que estoy muy contento, muy contento porque va muy bien la transformación. Yo tengo y otros ya. Y me siento muy contento por eso, porque no veo ninguna posibilidad, no veo en el horizonte. El que pueda darse marcha atrás a lo logrado. No se va a retrogradar, no van a regresar por sus fueros, los corruptos, porque el pueblo es mucha pieza. Sí, 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 sí. Porque además la mayoría de los trabajadores de la corte, del Poder Judicial, simpatizan con nosotros. Por eso no asistieron a las manifestaciones, porque nos tienen confianza. Ahí tuvieron que acarrear a los políticos del bloque conservador. Diputados, senadores, Álvarez y Casa, ellos están siempre dispuestos, son muy afanositos para oponerse. No, pero digo, son libres, que vayan todos los que sean. No, 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 ninguna marcha fracasa, ninguna. Nosotros hacíamos reuniones en los pueblos, convocábamos y llegaban tres.